Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra y en este caso, gente, venimos con un mazo muy troll, con un mazo meme de Bungie a petición vuestra y que diré que no soy la única persona que lo está jugando porque me lo he encontrado, ojo, una vez en clasificatorias. Así que sin perder más tiempo, vamos con esta carta tan desconocida a la par que divertida. ¡Go! Vamos directamente a las tripas del mazo de Bungie, sospechoso, y la carta que estaba comentando, que es desconocida, pues es aquella que obviamente da nombre al mazo, ¿no? El profesor Bungie, que cuando invocamos un aliado de coste 1, le otorgamos más 2, más 2, ¿vale? Varias cosas. Esto es un coste 4, solamente es un 2-3, hay muchísimas cartas que lo pueden matar. Prácticamente todas las regiones, si no es con daño directo, es con un combate único, si no es con un contendiente, si no es con un robo de vida, pueden acabar con esta unidad. Por lo tanto, es bastante frágil y como ya he comentado, necesitamos que esté en juego para que deseen más 2, más 2 a las unidades. Entonces, cosas buenas que tiene la carta, pues que vamos a sacar unidades pequeñas como si fuesen unidades gordas. Cosas malas que tiene la carta, aparte de su baja cantidad de vida, es que nos va a ocupar un hueco en la mesa. Por lo tanto, para empezar a sacar unidades más tochas, ¿vale? Que ya estaríamos hablando de 5-5 por costes 1, necesitaríamos tener 2 Bungie en mesa. Por lo tanto, solo nos van a quedar hueco para 4 unidades más. Dicho esto, vamos a echar un vistazo rápidamente al mazo. Llevamos sensación de hormigueo, 3 copias, obviamente, gente. Todo lo que sea invocar crías de araña, ¿vale? Las crías de araña son coste 1. Por lo tanto, van a tener buena sinergia con Bungie y van a servir para convear. Llevamos el Aristócrata. Otra vez lo mismo, es un coste 1. Por lo tanto, si tenemos Bungie en juego, va a recibir ese más 2, más 2. Será un 3-3. Si tenemos 2 Bungie, lo bajaremos como 5-5. Y no solo eso, sino que cuando muera, la araña también vendrá como 5-5. Más de lo mismo con Teemo. También es un campeón de coste 1. Por lo tanto, si lo jugamos con Bungie, será un 3-3 e incluso un 5-5 si tenemos 2 copias. Elise, lo mismo. Cuando pegamos, ya sabemos que vamos sacando estas crías de araña. Y además, las copias repetidas de Elise que tengamos en manos se convierten en más sensación de hormigueo. Por lo tanto, más unidades 1-1 que podemos bufar. Vestigio, pues porque muchas veces vamos a querer matar unidades que tengamos en mesa. O bien después de un tradeo, o bien porque nos están ocupando espacio. Y vamos a poder sacar esas dos cartas. Disparo místico, para tener algo de daño directo, o bien contra unidades o contra el Nexo. También llevamos más cartas de daño directo a unidades, ¿vale? Como puede ser el Festín, o como puede ser la Lanza Negra. Para cosas más molestas, como puede ser montones de cartas que tienen 3 de vida, ¿no? Elise, Calista, Israel, que estamos viendo aquí en pantalla. Y en definitiva, muchísimos campeones y muchísimas unidades. Llevamos también dos chatarras montadas, que por coste 2 nos saca dos escurridizos, ¿vale? Escurridizos que van a ser de coste 1. Por lo tanto, también se benefician de ese más 2-2 que da cada profesor Bonjip. Llevamos el Arácnido, porque ya que vamos a meter tantas arañas, digamos que es una de nuestras condiciones de victoria. Conseguir mejorar a una Elise, bufar nuestras arañas y ganar con nuestra mesa que tenga temible y al mismo tiempo esté bufada. Llevamos un personaje sospechoso, que es una carta bastante meme. Es una carta bastante troll, pues bueno, como todo el mazo en general. Que cuando lo jugamos podemos convertirlo, por ejemplo, en otro profesor Bonjip. Si por lo que sea solo hemos sacado uno en toda la partida y tenemos miedo, como ya he comentado, al ser una unidad muy frágil de que nuestro enemigo lo mate, podemos convertir el personaje en otro profesor Bonjip. Y así, en lugar de dar más 2-2 a nuestros aliados de coste 1, les daríamos más 4-4. O también, si se da esa condición que ya he comentado, de que tenemos una Elise mejorada y bastantes arañas, pues podemos transformar el personaje sospechoso en un Arácnido furibundo, ya que al invocarlo nos daría más 1-0 a todas las arañas que tengamos en mesa. Y además ese menos 1-0 a los enemigos. Llevaríamos también Despertar de las Crías, pues más de lo mismo, gente. Es que sacamos 3 crías y les damos más 1-0 a todas las arañas. Las crías son coste 1, por lo tanto, se benefician de ese más 1-1 del profesor Bonjip. Transmodulador Hectex, pues una carta muy troll para un mazo muy troll, como no podía ser de otra manera. Llevamos solamente una copia, que lo que hace es que transformamos un adepto en otro adepto. Podemos transformar cualquier cosa nuestra, desde una chatarra, una cría de araña, en cualquier unidad que nos interese del enemigo para utilizarla en su contra. Y obviamente, 3 copias de Día de Progreso, una de las mejores cartas, sin ninguna duda, de la Piltover y Zaun, es Ráfaga, robamos 3, y es que reduce el coste de estas 3 que hemos robado en 1. Si nos damos cuenta, casi todo el coste del mazo es 1 o 2, y luego tenemos algunas cositas en el Myth, y ya en el Late pierde muchísimo fuelle este mazo. Pero sí que es cierto que en ese Late, si tenemos el profesor Bonjip en mesa, vamos a seguir sacando unidades 3-3 o 5-5. Tenemos 17 unidades, 23 hechizos, bastante parejo, y la mecánica del mazo no es otra que guardar todos nuestros maseos de unidades 1-1 a que tengamos un profesor en juego para empezar a jugarlas como 3-3 o 5-5. Y por supuesto, el objetivo principal, jugar algo diferente, divertirse y echarse unas risas. Así que nada gente, locura absoluta, vamos a meternos con esto en clasificatorias a ver qué leches pasa. Bueno gente, pues allá vamos con nuestro mazo Ultra Mega Meme de Bonjip, que la verdad, en clasificatorias yo no sé cómo clasificar esto, nunca mejor dicho. O sea, porque un tier ese no es ni de coña, un tier A me parece, a mí que tampoco. Y no sé si llega siquiera un tier B. Así que bueno, vamos a ver qué tal anda de desempeño. Nos ha tocado un Elise Trindamer. Bien, y nos ha salido encima la carta Ultra Meme, la carta más meme del mazo meme. Transformar adeptos. Vamos a quitarlo de un momento, venga, vamos a intentar buscar una mano competitiva. Vamos a dejar sensación de hormigueo. LOL, LOL, la mano más competitiva, ya está, ya está. O sea, pues esto para iniciarse... O sea, no voy a jugar nada hasta que meta al profesor, ya está. Vale. Perfecto. Perfecto, yo no juego nada. O sea, es que la idea es meter el profesor, luego meter chatarras y luego según vaya perdiendo las chatarras, ir metiendo sensaciones en mi... No voy a meter nada, nada. Paso, paso, totalmente. Y a ver si nos sobrevive esto. Pero, 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 ¿qué está pasando, gente? Sensación de hormigueo. Tengo miedo, mamá. Vale, tiene cuatro de daño. Podría tirar una avalancha. No nos podría tirar... Si no mato nada una garra, que no voy a matar nada, evidentemente. Vale, pasamos bloqueo. Son cinco. Madre mía, qué mano, gente, eh. Dos escurridos por aquí. Dos escurridos por aquí. ¿Qué es esto? El mazo meme, el mazo troll me está trolleando a mí, pero... O sea, mano de puro summon con spells. Ni unidades. O sea, las únicas unidades son los profesores, tío. En serio. Me la juego. A meter otro. Vamos a ver si entra. Yo creo que le va a tirar de todo. Ocho de maná. Madre mía, loco. Toma chatarras. Adelante, chatarras. Loco, loco, loco. Loco, chatarras cinco, cinco. Ya están saliendo. Vale. Bien hecho. Lo ha hecho bien, eh. Ha zampado diez, pero lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. A ver si podemos meter arañas ahora. Me ha tirado una lanza al pecho de uno... ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que están sobreviviendo los profesores. Arañas uno, uno. Arañas uno, uno. Ahora viene la lanza. Ah, no. Vale, que lo han subido a coste tres. Es verdad. Ya no puede venir. ¡Uf! ¡Qué estrés, tío! ¿Qué es eso? Vale. Vale. Sí, realmente yo voy a buscar de bloquear. Me va a entrar algo de daño, pero vamos a poder meter... No sé lo que va a salir aquí. Paso. ¿En serio? Pensé que me iba a pegar con todo eso. Perdemos el cinco, cinco. Por lo tanto, vamos a meter... Si es que no me caben, tío, las arañas aquí. Maldita sea. O sea, necesito más mesa. Puedo ir sacando arañas todos los turnos. Vamos a decir que así va. Es que me pueden salir hinchadas estas o me pueden salir hinchadas. Estas, es que... Madre mía. Venga, eh... Araña cinco, cinco. Sí. Ok. Vamos a quitarnos una de ellas para robar. Estaré diciendo... Eh, tío, te acabas de matar un cinco, cinco. Vale, por mí. Eh, Timo. Me interesa. Timo, cinco, cinco. Loco. Pero... Vamos a dejarlo así. Tenemos la sensación de hormigueo para todos los tradeos que vamos a ir haciendo. Buah, chaval. Esto no me lo podría bloquear con nada. O sea, metería tres limpios más cinco limpios, eh. Tres limpios, cinco limpios. Y dos del disparo. Voy a bajarlo. Bueno, claro. Tiene que jugar unidades. O sea, si baja algo gordo sí que me lo puede bloquear, eh. Pero... Let's try. Vamos a intentarlo. Ahora me tira... Me estaba temiendo una ruina, gente. Me estaba temiendo una ruina. ¿De qué manera? Vale, segura. Si es que tengo cinco, cinco por todos lados, eh. Es que esto... No sé. Vamos a pegar. Realmente no sé si pegar con los dos, eh. Porque como tengo una avalancha me jode. Así que se van a quedar ahí. Nuevamente ahora tenemos que pasar por la entramada de sufrir. Porque puede ser que tenga una lanza, ¿vale? Ahora le han muerto unidades. Puede ser que tenga una lanza para matarme a uno de los dos profesores. Vale, no. Más arañas. Ok. Vale. Así que yo no tengo sitio ya para nada. O sea, timo... No te lo he visto, crota. Cinco, cinco. Es que es un sinsentido, gente. O sea, es que... Eh... Todo el mazo que tienes de coste uno, eh... Son cinco, cincos. Ahora si mato una araña, meto otro cinco, cinco. Es que me sobran los cinco, cincos. ¡Ojo, ojo! Un lamento. Otro lamento. Esto es una curación a la desesperada. Vamos a pegar luego con timo a la vuelta. Vale. Ok. Tío, si es que... Me da un poco igual. O sea... Voy a bloquearlo con... Con esto, va. Pensé que me iban a salir dos, eh... En la misma partida. Dos bonjee, o sea... I don't know, man. Vale. Estoy hasta por matarme a un profesor. Es que no sé. Podemos hacer dos de daño directo al nexo. Vamos a pegar con esto. Sí que me ha dejado cosas tocadillas. Para matarme... No, no, no. ¿Qué estás haciendo, señor? Tienes que poner aquí el 2-1. ¿Qué está haciendo este? Otro lamento. Vale. Pero no entiendo por qué no me quiere matar esta unidad. El serdúpedo. No entiendo por qué no me quiere matar esta unidad. Gracias. Vamos a ponernos un 5-5. Antes de que nos mate este profe. Que ya se nos acaba el chollo de los 5-5. Vale. Bueno, gente. Pues... Se acabaron los 5-5. La verdad es que nos ha tocado contra un mazo... De daño en mesa. Y con mucha curación. ¡Oh! Una llamada. Vale, vale. Cuidado. Cuidado que hay que ganar esto ya, eh. Cuidado que nos hace el comeback. Mira, mira, mira. Ya está. Ya está. Comeback. Comeback. Vaya hostia. Va a pegar ese cindamer, loco. Vamos a tumbarlo con una 5-5. Un pollete. Digo yo que pegará, ¿no? Vale, vamos a hacer lo siguiente. Quiero dejarme sitio para sacar esto y hacer daño. Vamos a quitarnos esto, que no es araña. Eso se va a quedar como 10-10, eh. Flipas para tumbarlo. Y encima ahora le va a meter otra unidad en el cambio de ronda, ¿sabes? Quiero saber qué puede ser. Eh... Bueno, gente. Desde ya decir que aunque pierda la partida, seguramente la suba. Porque era un mazotrol. O sea, no esperaba ni ganar, sinceramente. Bastante hemos aguantado. A ver si ganásemos. Vamos a quitarnos esto. Vamos a quitarnos esto. Y vamos a pegar. ¡No! ¡Un 7-7! Vale, pues realmente no tenemos para hacerle daño suficiente, yo creo. Porque nos va a bloquear los 2-6-6. Y solamente le haríamos 11. Si pego con esto... Si pego con esto, a lo mejor le esfuerzo a que bloquee con uno de los gordos. No, lo ignora totalmente, tío. Vale. Dejamos a 5. Si es que solo con el abrumar ya me revienta. Y a saber qué va a salir ahora. Es que la llamada a todas las rondas, tío. Todas las rondas. Van a ir sacando cosas gordísimas. Vale. Vale. Por si acaso no saliese otro Trindamer, ¿vale? Pero con mi suerte seguro que va a salir. Hasta aquí el Telenoticias Meme. Venga, tío. Sí, por si acaso. Venga, el tercer Trindamer y ya nos vamos de aquí a un brindis. Confinamiento de arañas. Hombre, no. ¿Dónde vas con un nariz? ¿Qué es eso? Patético. Patético. Bueno, gente. Ya me estompea. Porque me mete 6 con un Trindamer. Bueno, me mete de hecho 7 con un Trindamer. O sea, podríamos matar. Esto sería el mejor block posible, ¿vale? Y luego... Mataríamos a Elise y al Trindamer con el daño que tenemos en mano. Pero nos vamos out. De hecho, es que es un menos 6. No hay nada aquí que rascar. Vamos a matar a Elise, va. Por lo menos terminamos esta partida matando a Elise. Madre mía, el mazo troll troleando. Mazo troleador. Ojo, eh. Que si no llega a sacar la llamada... Yo no sé. Yo no sé si hubiésemos ganado con esto, ¿eh? Venga ahí, señores. Bueno, bueno, bueno. Mazito con Bonjib, ¿eh? Ojo. Además, hemos tenido suerte porque con una partida bastado para ver la mecánica del mazo, ¿vale? Esas combinaciones y esa sinergia que tiene entre cartas. Así que nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy con Bonjib. Espero que os haya gustado este mazo meme. Que yo creo, si tuviese que clasificarlo, andaría en torno al tier B, ¿vale? O sea, no es ni el mazo más top que existe ahora mismo. Ni las segundas alternativas tampoco para jugar en clasificatorias. Ojo que con ello no quiero decir que no podamos ganar partidas. Porque yo creo que sí que andará en torno a un 45 a 55% de victoria. Por lo tanto, dependiendo, pues, de los mazos que tengamos enfrente, es probable que ganemos alguna partida. Y además, jugando algo que no se ve muy a menudo. Dicho todo esto, espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Y cualquier cosa que me queráis decir, como más peticiones de mazo, sugerencias, preguntas y demás, aquí abajo, en la caja de comentarios o en mis directos en Twitch. Yugo con 3y barra baja tv. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.